Estamos aquí con Cleidy-san. Cleidy-lan. Ah, Cleidy-lan. No-san, porque cuando vas a... Fíjate que cuando vas a la China, ya, 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 como se han dicen, San. Bueno, fíjate que estamos con un tema aquí con Cleidy, vamos a... Ella me estaba platicando, me estaba hablando. Como todo joven, jovencita, incluso hasta yo tengo sueños que no he cumplido y ojalá algún día los cumplan. Debo dormir, dice. Yo soy perezoso, muchachos. La Cleidy siempre me despierto. Miguel, ya estuvo. No, lo que pasa es que como yo me duermo tarde subiendo videos, tipo una, dos de la mañana, a veces doy corazón, le respondo comentarios y todo, entonces ya me agarra la tarde, me voy a dormir a las dos de la mañana y como a veces yo manejo y todo, cuando yo siento son las siete. Digo, ah, otro ratito. Llega a las ocho. Con los ojos ocho. Miguel, apúrese, ya me cambié. Con los ojos ocho, dije. ¿Qué está haciendo? Ahorita voy, me estoy bañando, que durmiendo, me ocupo de chamarro. Entonces, ¿verdad? Que despierto diez minutos y así se pasa el tiempo. No, pero hoy fue porque hoy fue una cosa diferente, porque tenía que cambiar ropa de cama y todo eso. Entonces, eh, bueno, Cleidy me estaba comentando, va, que, que ella, pues, también ha pasado momentos difíciles, va, momentos duros con su familia, por, por situaciones personales que ya ha pasado, va. Eh, incluso, ella me pidió trabajo, por, por, me imagino, por lo mismo, va, porque, quiera que no, unos centavitos a uno no le cae mal, va. Y, ella que rato había, o sea, había pedido, me había pedido trabajo, pero no se había dado la oportunidad, va. Simplemente, tal vez, porque, pues, yo la miraba que era más chiquita, o tal vez no había, como decimos nosotros acá, no había agarrado formalidad, va. Pero, la verdad que, se lo digo ya a Cleidy, va, y tampoco es, que esto, esto, esto es un, es un, digamos, un arma de doble filo, va. Porque, ponerle que uno, tal vez, felicita a una persona y ella, ya se tiende a agrandar y, y ya no es lo mismo, va. O, tal vez, una felicitación de ella, le insista, o le insista, a seguir adelante, va. Pero, la verdad que con Cleidy, no, eh, ha sido de mucho apoyo para el canal, va. La verdad que, que, se leyó, me recuerdo que hace 15 días te había dado, va. Sí. 15 días, 15 días, pues, gracias a Dios, se ha ganado cariño de la gente y, el cariño del público y, como yo le digo, mira, las herramientas están en tus manos, va. Eh, ¿cómo se llama, pausa? Esticando sobre, eh, la situación de Cleidy, va, entonces ella nos va a comer, pero, ella cuando fueron sus 15 años, no pudo, ella celebrar los 15 años, como, como, todo mundo, toda señorita quiere en su momento, como, como, con vestido y todo, porque, pues, ella tuvo, eh, dificultad. Bueno, su familia, va, tuvo dificultad. ¿Tú, cuándanos, Cleidy, cómo estuvo la situación, o, ¿cómo se llama? Y, más. Ah, pues, fíjense que, que a ella no le celebramos los 15 años, ¿verdad? Porque, porque estábamos así, ¿verdad? Así, de bajos recursos, porque, como entonces, mi esposo ha, así, ha estado muy, muy enfermo. Él ya tiene años de estar enfermo y enfermo, y él ha ido con especialistas, ha ido con montones de doctores, y solo le dan, ¿verdad?, para, para ir, para irla pasando. Le dan la medicina solo para irla pasando, para irla pasando. Entonces, hemos gastado mucho dinero por él, porque, él tiene esa enfermedad de la diabetes, y tiene la enfermedad del Parkinson. Entonces, él tiene esas dos enfermedades. Entonces, nosotros hemos gastado mucho dinero, y entonces, cuando llegó un tiempo, ¿verdad?, que, en esos días que ella cumplió sus 15 años, nosotros no, no teníamos dinero así, así, ¿verdad?, bastante. Hacía lo suficiente para hacerle una, su bonita bulla a ella, ¿verdad?, una bulla así, en grande, ¿verdad?, y entonces, no se lo pudimos hacer, y entonces, solo una cena. Yo le preparé una cena, y invitamos a don Rodolfo, y a doña Doris, ¿verdad?, y nosotros que estuvimos ahí reunidos, ¿verdad?, mis hijas, y estuvimos ahí reunidos en la cena. Y eso fue lo que le hicimos, porque, y también, ella también, de un principio, ella también decía que ella no quería 15 años. Yo, mamá, yo no quiero también que me celebre mis 15 años, decía ella, ¿verdad?, no sé por qué, pero ella sí decía, pero yo, yo a la vez, ¿verdad?, yo nunca le hice la pregunta a ella, ¿verdad?, pero a la vez, quizás digo yo que ella decía que no quería sus 15 años, porque quizás ella miraba nuestra situación, no lo sé, porque yo nunca le pregunté, pero yo pienso, ¿verdad?, tal vez porque miraba nuestra situación, la situación del papá, de ver lo que estaba, estaba más que todo enfermo, entonces, ella me decía, no, mamá, ¿para qué va a gastar?, ¿para qué van a gastar?, si, yo miro que, que el dinero que, que ustedes tienen, lo van invirtiendo, tanto como usted, tanto como mi papá, van gastar, van gastando el dinero, en la enfermedad de él, como verdad que, no se gasta, lo que son unos 200, 300 que salen, se gastan de mil para arriba, cada poco, donde él, compre su medicina, y la medicina ya solo, es para mantenerlo, ¿verdad?, entonces, quizás, en ese tiempo, ella, quizás, quizás, digo yo, yo, yo pienso, que, que tal vez ella diría, no, ¿para qué?, ¿para qué voy a obligar yo a mis padres, que me celebren mis 15 años, si, yo estoy viendo la situación, pienso yo, pues, que, tal vez ella, pensó todo eso, no sé qué, no sé. ¿Qué pensabas, Clay? No sé, que no, no quería que, ese dinero, que, sí, sí, yo lo anhelaba, pero, por ver esa situación, yo, mejor de ella, y a mi mamá, yo no le dije a ella, porque también va solo, yo lo sentía en mi corazón, le dije, no, mamá le decía, yo no quiero nada, le decía yo, y ella me decía, vaya, me decía que, ella sí lo quería hacer, pero, como no teníamos dinero, y, por eso, ya no lo hicimos, y solo la cena, que, en, en los videos, que lo vieron ahí, de Rodolfo, solo eso fue, y, por eso, este, como él no tiene dinero, va, y, y, lo que se iba a gastar para mí, prefería que lo gastara en mi papá, en su enfermedad, en sus medicinas, y, por eso, no se, no se hizo esa fiesta. Bueno, ahora, Cleidy va a cumplir ahorita, en estos próximos días, va a cumplir sus 17 años, va, entonces, ella me estaba diciendo, mire, Miguel, pues, eh, yo se lo digo, yo siempre soy una persona, que, que lo digo todo en video, y a mi no, o sea, para, para qué, para que no se lleguen a malos entendidos, ni nada, va, y, como quiera que no, pues, Cleidy ya la conozco de, de años, va, y, como tres años, va, la mamá, ay, yo chiquitía la miraba yo, y, si, va, que incluso con, con las hijas, no, no, fue, y, ahí, va, entonces, ella me estaba diciendo, que, 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 que quería celebrar sus 17 años, y todo, se echaba en la mano, yo le digo, mira, si, si en algo te puedo yo ayudar, pues, te ayudamos, te hacemos tu bulla, y todo, va, y, esa es la situación, también, por una de las cuales, Cleidy, ha, ha solicitado trabajo con nosotros, va, porque, eh, quiera que no, ya ver su mamá, pues, ella tiene sus gastos con su papá, y todo, va, y, y, aunque uno, como, como, como joven, quiera sus cosas, a veces, los papás, por la situación que ellos tienen, no, no se lo puede dar a uno, yo lo entiendo muy bien, a ella, o, entonces, el trabajo se le ha dado a ella, para, o sea, más que todo, se lo digo, para apoyarla a ella, para que, pues, eh, ella pueda, digamos, así, tal vez, mira, a una jovencita, ay, qué bonita se dio ese pantalón, porque a mí me pasaba, me pasaba, y uno lo quería, pero, si no había posibilidad económica, va, no, no, no se puede hacer nada, va, entonces, tal vez, ella trabajando con nosotros, va, ella, después, ay, mejor me compro esto, así, va, va a hacer un apoyo, ya, tanto, como a sus papás, como para ella, porque, digamos, así, le quita un poquito de, de peso a sus papás, verdad, yo sé que aquí, pues, no es lo mismo, en la que en la ciudad, no es lo mismo que aquí, aquí, a, aquí, a, aquí las personas trabajan desde pequeños, porque así lo, lo, lo requiere, va, lo requiere, pues, yo no sabía la historia, netamente, yo sí miraba al señorón, ahí, que pasaba, pero yo, o sea, como yo no sabía, yo no sabía ni que era tu papá, va, hasta que un día, ella me dijo, porque, mire, fuimos a grabar con María, ella me dijo, mire, déle jalón a mi papá, él es tu papá, pues, sí, él es mi papá, va, entonces, sí, el señorón tiene un problema del Parkinson y la diabetes, no es una enfermedad, ni, 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 ni común, ni barata, va, entonces, si alguien, como le digo, si alguien quiere apoyar a Cleidy en algo, pues, muchas gracias, y si no, pues, nosotros vamos a ir ahí, la fiesta, pero yo hice este video, más que todo, para que ustedes miren, por qué se le dio trabajo a Cleidy, va, por qué ella está luchando, va, por salir adelante, por apoyar un poco a su familia, o, no sé, va, entonces, esa es la razón por la que se le dio a Cleidy el trabajo, va, es cierto, hay otros, han venido otros integrantes, pero, ahí sí, de que, bueno, nos ha tocado, están los que tenemos que estar, y el canal, lo tenemos que sacar adelante, como le digo a Cleidy, pues, eh, la verdad que, a mí me ha sorprendido mucho Cleidy, porque, pues, ella es la primera que, que me dice, mire, Miguel, vamos a grabar, y todo esto, y, y está bien, va, porque ella va agarrando una responsabilidad, ya cuando tenga, digamos, su, un futuro, su, 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 su esposo, sus hijos, ella va a saber, qué es lo que cuesta ganar ese dinero, y va a ganar más, o un día, ella se quiere graduar de, de algo, y dice, no, yo no quiero esposo, yo quiero seguir graduando, este es un, como se lo decía a muchas personas, que este es un puente, no más, va, de que cuando tú estás aquí, para que tú puedas, digamos, en un futuro, ser alguien en la vida, va, va, porque no sé si este trabajo dura para siempre, o no, o, o yo estoy para siempre, o no, va, pero mientras yo esté, pues, eh, se le va a apoyar a Abelardo, también, que él quería tu chasecito, pues, también, va, a Cleidy, pues, que, si ella lo pidió, es porque lo necesita, va, no, no, ya no está aquí, porque, ay, voy a salir a grabar, y todo, va, no, porque, obviamente, si ya está trabajando, tiene que recibir un, un, porque yo le decía, va, vamos a trabajar, pues, Cleidy, y no, no, ahí ve, va, entonces, dice, ¿y para qué voy a trabajar si no me pagan, va? Esa es la verdad, entonces, si ya está trabajando, es porque necesita un subpago, necesita algo, va, igual a Abelardo, igual todo, va, si todos, si todos trabajamos, porque necesitamos, necesitamos un pago, necesitamos, aunque sea, apoyarnos en algo, va, por lo menos, Cleidy, ahorita, si ya te lo tenía, tiene sus sentaditos en su bolsa, por lo menos, decirme, ay, puedo comprar esto, yo puedo comprar otro, porque, o, eh, ya no sé, yo no entiendo a ella, porque cuando a mi mamá le, le operaron el pie, pues, fue una situación bien difícil para la familia, va, yo ya estaba trabajando y todo, va, pero, pero, eh, fue bien difícil, fue difícil en el aspecto de, de lo, también de lo económico y lo emocionado, digamos, Cleidy, que va apenas creciendo, va, que, no me deja de mentir, que a veces, por, por darle la medicina a su pudo, ya ustedes dejan de comprarse algo para ponerse, o algún gustito de comida, o algo, va, entonces, como yo le digo a Cleidy, pues, mira, estés trabajando con uno, y si te puede apoyar, con mucho gusto, va, pero, también, tu actitud, y, y todo, tienes que echarle ganas, va, y, pues, se ha visto las ganas de Cleidy, pues, si yo, como le digo, no sabía la verdadera historia de ellos, hasta ahorita, lo estoy enterando, pero vamos a ver, eh, en los próximos, voy a ver, cómo, cómo se le prepara su, 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 su fiesta a Cleidy, por lo menos, no una gran bulla, pero, por lo menos, para que ella, digamos, sienta eso de, que le celeben algo, va, porque en su tiempo no se pudo, y, pues, esperemos que ahorita, pues, se haga algo bonito, y, pues, ella sienta que es, que, que, que es, ser uno jovencito, porque uno, como le digo, cuando uno es joven, uno, toda felicidad y todo, va, a veces le tocan cosas duras a uno, pero, tiene que salir adelante uno, va, eh, así como en el caso de Marcela, jovencita, pues, le ha tocado duro, en mi caso, pues, fueron otras, otras cosas, no, tal vez, tanto lo, lo, lo económico, pero, tampoco, nunca, nosotros fuimos una familia de ignorado, mi mamá siempre lo da, lo justo, va, y lo necesario, ya se le da cumpleaños, y, a mí nunca son mi pastel, me da una mamá, pero, ahí sí de que, por eso estoy triste, porque no, nunca me ha celebrado mi 18, cuando cumpla los 40, lo voy a celebrar, jajaja, así es, así es, sí, bueno, así es, algo que te va a quedar ahí, Cleidio, no sé, no sé, si alguien me desea, de, tiene su buen corazón, de ayudarme, para mi 17, se lo vamos a agradecer, bueno, yo se lo voy a agradecer mucho, pues, si quiero celebrar, ¿te lo quedas? ¿estás ilusionada? sí, está bueno, nos vamos, entonces, sí, 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 bueno.